muy bien hoy tenemos tortita integral con lentejas, calabaza, aceituna, huevo y queso feta platazo vamos a preparar aquí el burrito bueno Sandra, pues eso, lentejas con aceituna, huevo, calabaza, queso feta y una tortilla integral con la que me voy a hacer un burrito hola grisísimo hola Hugo, pues mira, comemos una especie de burrito que me voy a enrollar con lentejas, calabaza, queso feta, huevo y aceituna bueno, Sandra, que aproveché, Ana María, muchas gracias, Ana y por cierto, ya somos 31.778 seguidores en YouTube, así que muchísimas gracias por seguirme a todos en YouTube y nada, si no me seguís en YouTube, pues me podéis seguir a Castanfit o Cocina con Castanfit y así conseguiremos llegar a los 40.000, que es el objetivo antes de que acabe el año ¿cómo estás, Saida? Pues mira, estamos resfriados, la verdad resfriados con gripe, no sé lo que tengo, la verdad tengo muchos pollos, muchos flemas y estoy casi que sin voz bueno, Brian, y si no me gusta la calabaza, ¿qué puedo ponerle? no ponerle calabaza, por ejemplo risu como lentejas con calabaza huevo, queso feta y aceituna hola, buenas noches, que aproveché y usáis lo que voy a decir ahora mismo ¿qué es eso? Mari Carmen Melero, me gustó mucho ¿cómo te alimentan? Muchas gracias, Mari Carmen ¿qué es eso? vale, lentejas con calabaza, queso feta huevo y aceituna hola, Menchu, muchas gracias ¿cómo se llama tu canal de YouTube? Mari Carmen Melero, se llama Cocina con Castanfit igual que TikTok, igual que, bueno, Instagram es castanfit barra baja primero la chile muchas gracias, Mechín lentejas por la noche lentejas por la noche, calabaza, huevo aceituna y queso feta vaya, al final del partido ganó Marruecos así que bueno, para casita no han quedado otras a ver Marce, muchas gracias por la pelota de fútbol hola Iker gracias Marce por esas 4, 5, 6, 7, 8 8 pelotas de fútbol muchas gracias Brian lo que me acabo de comer era pan de burrito pan de burrito una tortilla de esta integral de burrito me he echado las lentejas que sobraron del otro día de la receta que hice de los burritos con atún y me he echado ahora ¿qué te dice hemos perdido? bueno, Flory a ver, a mí no me va a quitar el sueño que haya perdido España en fútbol otro año más y ya está dentro de los 4 años, ¿qué tal? José Manuel Bolance hoy ceno lentejas con calabaza queso feta, huevo y aceituna Madre Carmen me alegro yo me alegro por el vino que es morroquí claro, al final pues mira más de uno más de uno hay ideas para otro o sea ya está, al final es fútbol y uno gana y otros tienen que perder es así yo creo que no voy a cenar pues en 12 no cené esta idea le he echado muchas lentejas, ¿no? bueno ahora veréis si son muchas o son pocas a ver si sobran Jotas de la B ha visto España lo he escuchado pero en la parte de los penaltis porque estaba limpiando la casa con Alba y una amiga y el suegro que estaba montando la silla y además está escuchando el partido pero eso de fondo curro son lentejas con calabaza huevo queso feta y aceituna eso sí así es el juego exacto María ¿te gusta? no de hecho lo estoy pasando muy mal comiéndolo porque no me gusta nada ¿qué aprovecha? ¿fue está el piso final? hoy hemos llevado al piso ya está el piso limpio pintado bueno falta un poquito para acabar de limpiar y nos falta ya montar y que nos caiga la cama y el sofá pero vamos ya está prácticamente hecho es el segundo año de la universidad y en déficit calórico es importante hacer las 5 comidas o es malo saltarse de hecho es que no hay ninguna norma ni ley que te diga que tienes que hacer 5 comidas al día o 3 comidas al día o 1 comidas al día todo depende del contexto de cada uno o sea yo tengo gente que come 5 veces al día que come 6 veces al día gente que come 1 vez al día 2 veces al día depende del contexto de cada persona y lo que pueda comer así que 5 comidas al día obligatorio pues no José Manuel tiene huevo tiene huevo para que te lo comes si no te gusta lo decía en broma es difícil pillar la ironía en escrito pero es que hablándola se ve que también es difícil no pasa nada lo decía con ironía ¿vale? o sea ¿tú te creas que me voy a comer algo que no me guste? ¿tú te gusta esa cena? ¿tú qué crees? me hace comiendo ¿crees que me hace comiendo por comerme la colonia tapada y pasando un mal rato? piensa que como para pasar un mal rato no, estoy irregular estoy irregular de la garganta estoy resfriado ¿plato caliente o frío? ¿plato templado? soy el rumor yo me compré el iPhone Carlos ¿cuál te pillas al final? soy el rumor vaya mejunje está bueno a mí me gusta bueno, Zoñi el adiós ¿sacia no te gusta? no me gusta el adiós ¿qué cena? son lentejas con calabaza queso feta huevo cocido aceituna y ya está Duri desayunar es importante depende del contexto de cada persona no es obligatorio desayunar y no pasa nada si no desayunas lo que hay que hacer es alimentarse bien durante el resto del día pero el desayuno no es la comida principal ni más importante del día no lo venden no quieren vender la moto de que si es la comida más importante del día porque es la que te va de energía necesitas tomarte tus galletas de chocolate necesitas tomarte tu oreo para desayunar y tus cereales y al final lo que quieren hacer es venderte la moto de que necesitas sí o sí desayunar comprar cola porque es el desayuno de los campeones y ya está no es obligatorio desayunar que prefieres comer o dormir comer de cabeza j3 comer siempre el iphone 13 en blanco de 128 ese está muy bien mi novia tiene el 13 mini de 250 es que 250 yo lo prefiero antes del de 128 ya depende de lo que lo voy a usar pero es que se nota se nota el tema de tener más memoria rayancito muchas gracias por compartir el live hoy para cenar tortillas patatas con cebolla y también panceta muy buena tortilla hacer la tortilla con la misma panceta o la hecha aparte ¿por qué no comes hoy cuscús que está más rico? pues la verdad que yo he tiempo sin comer cuscús lo que pasa es que como hoy he comido ya paza pues meter otra paza no, por eso no la metió y así buenas noches Rubén hoy como lentejas con calabaza queso feta huevo y aceituna tesis 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 ya está aquí el gurú de alimentación no sé ningún gurú tesis ya ¿qué te pasa? ¿ha tenido mal día o qué? eh no sé qué cenar estoy por comprarme un cava pues dale a mí ya digo a mí el cava es que no me mola pero si te apetece un cava dale caña al cava y celebrás también el partido de hoy Guzmán ¿qué opinas de los batidos de avena de casi mil calorías para volumen? pues la verdad que no conozco esos batidos de avena no era por encordiar un poco pero a ver venir a encordiar a un directo sin sentido ninguno no lo entiendo es porque hemos tenido mal día y necesitamos desahogarnos de alguna forma así que bueno espero que estés mejor después de haber desahogado ¿qué salud de batería tiene en tu móvil? no tengo ni idea ¿sabes Román? lo tengo que mirar no tengo ni idea la lenteja es normal que se aligere la barriga ¿a qué te refieres? a ver son una legumbre nutricionalmente son interesantes pero no entiendo a qué se aligere la barriga la hecha aparte hay que echar aparte Sandra pensaba que era paella con mucha liori no sonia son lentejas con calabaza queso feta huevo cocido y aceituna y en ti por lo que voy a decir ahora mismo no bebes agua no, no bebo agua de hecho me mantengo sin beber agua solo bebo agua en año nuevo el día 1 de enero el único día del año donde bebo agua una panceta vale Gorka he escuchado España en la radio pero no le he visto ¿qué tal tu día? pues Ale que es bastante guay hoy hemos trabajado desde las 9 a 12 de la tarde después hemos descansado un poquito y hemos ido a limpiar el piso y listo todo bien el partido pues no lo he visto así que no puedo opinar los batidos de la vena te vas a hacer en tu casa claro o sea al final batido de la vena te vas a hacer sin problema Toño un prato en completo me encantan tus pratos muchas gracias Toño la verdad que sí ya digo tiene todo ya digo jef a mí el fútbol no me va el que lo vive pues lo disfruta pero yo no lo disfruto bueno Erika muchas gracias Romins que hacen a la empeja con calabaza huevo cocido queso feta y aceituna Romins y Adriana la puedo decir lo mismo ¿y qué bebés? pues hago la fotosíntesis y me alimento de los rayos del sol mejor que no haya visto España y que bebés chiris pues eso hago la fotosíntesis ¿por qué no la pizol? mejor que no haya visto España y que bebés chiris pues eso hago la fotosíntesis ¿por qué no la pizol? porque no me gusta el fútbol soy Romor yo también estoy malita ¿y eso qué te pasa? también está con gripazo con la voz que se te va sushi y pizza pues pizza pondría primero pizza antes pondría pizza y después hay sushi para el refriado el kiwi y la mandarina es muy bueno para el refriado es bueno comer bien y ya está o sea no por en sí el kiwi y la mandarina son buenas cualquier alimento saludable va a ser bueno para un refriado ¿cómo te hidratas si no es con agua? ¿qué bebés? pues ya te digo hago la fotosíntesis solo tomo el sol y ese mi hidrato a ver chiquilla o chiquillo chiris claro que bebo agua pero mientras como no bebo agua que no beba agua en directo no quiere decir que durante el resto de mi día no beba ningún líquido los alimentos de por sí también tienen agua pero ya te digo esto el directo que dura 15-20 minutos solo representa un 0,1% de mi día o sea yo no me tiro el día comiendo ni me tiro el día sento a la silla ni nada esto representa solo el 0,1% que es mi rato de descanso jdrave pues hago directo casi todos los días menos los fines de semana la pregunta de la gente yo que ya no sé si son troll o no y ya le contesto por contestar estuve buscando por internet y salió a ver pero es que claro a ver hay que buscar por internet pero hay que ver estudios que tengan evidencia científica si hay algún estudio que dice que realmente el kiwi y la mandarina viene bien para el resfriador perfecto pero si es de el blog de pepa la de los remedios pues quizás pepa la de remedios no tenga ni idea chilis mira te lo digo a ti ya a todo el mundo no creen nada de lo que vais por internet o sea como te vas a creer que yo bebo solo agua una vez al año el día 1 de enero tío o tío como te es capaz de creer de eso porque si eres capaz de creer de eso me hace pensar de que eres menor de edad y no debería estar por aquí por tiktok y el otro y aguántala si en España fuera billo chico claro te estoy vacinando con lo de la fotosíntesis y también con lo de que bebo agua una vez al año como que bebo agua una vez al año como calabaza lenteja queso feta huevo y aceituna a ver los futboleros silenciado y el otro silenciado ahí va ahora y os leáis a insultar o lo que sea algún alimento que no me guste pues me gusta prácticamente todo Erika no he encontrado de momento nada que diga no me gusta se te cayó la aceituna no me la comí me la comí Joel eso tiene mucho calcio tiene calcio tiene hierro tiene vitamina B12 ya digo va apretado este plato de micronutrientes de proteína de hidrato y de grasa a mí la cachofa me gusta mucho la verdad a mí me encanta de hecho tengo muchos platos con la cachofa Martita comida favorita pues sí mi comida favorita diría que es la paella fideuá y salmorejo esas son mis tres favoritas Joel ¿no te gusta el fútbol? no no me gusta el fútbol a ver que es Hawaii cuando juego así mundiales pero bueno sin más Abel Castro gracias por seguirme España ha perdido sí, sí de hecho lo he escuchado lo he escuchado la radio ¿de equipo sería si te gusta el fútbol? pues no lo sé y como no me gusta no sé decir de equipo sería a ver yo eso me lo comería en el almuerzo es mejor cenar poquito Cristina ya que has hecho esta aclaración de que es mejor cenar poquito dime por qué hay que cenar poquito me gustaría saberlo ¿te gusta lo que estás comiendo? no de hecho estoy pasando a mi mal y hay una persona detrás de la cámara apuntándome con una pistola para que me lo coma para mí en la cama hoy está graciesillo si es que yo estoy graciesillo o hay mucha gente que ha comido payaso en la cena y oye está muy payasa no creo que hay cena y se cuete Juan Heredia no entiendo Pili que está cenando bueno lentejas con calabaza queso feza huevo y aceituna ah vale no creo que cene y se acueste exacto Juan Heredia ha comido payaso muy bien tengo los ojos súper rojos me tengo que quitar la lentilla pues bueno chicos chicas plato acabado a ver si mañana sigo con vos o la he recuperado así que nada muchas gracias por pasaros al directo mañana comeré el postre de Drake que será una fruta y un queso fresco batido pero eso ahora más tarde te tengo que hacer dieta ahora exacto Pili ahora me tengo que darle caña en la dieta que tengo que acabar una y la tengo que enviar así que nada nos vemos mañana que no sé que comeré ni que cenaré pero bueno mañana nos veremos muchas gracias por pasaros por pasaros